Hoy, jueves 3 de noviembre, voy a hacer mi registro de checado de entrada y salida, como lo vengo desarrollando desde hace 20 años. Entonces, vamos a checar siendo las 7.48. Voy a realizar un checado. Por favor, intente de nuevo. Y no se me permite el checado de salida, de entrada, perdón, esto por las arbitrariedades que tomaron el día que nos manifestamos, el 24 de octubre. Por favor, intente de nuevo. Por favor, por favor, por favor, intente de nuevo. Por lo tanto, ya no me están dejando presentar a mi área de trabajo. Ignoro cuáles son las razones. Entonces, en este momento voy a interponer mi queja ante derechos humanos. En los hechos, no concuerda el discurso sobre la importancia de los sindicatos en México que defiende la directora del Coneculta, Maritza Concepción Maranto Cepeda. Aquí hay una cosa que debemos de recalcar. Los sindicatos a lo largo de la historia de nuestro país y a lo largo de la historia de América Latina han sido súper importantes para garantizar los derechos que tiene cada trabajador. Sin embargo, tenemos que conducirnos con claridad. La revisión del contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas se volvió la razón que dejó en el desempleo a algunos de sus agremiados. Los trabajadores acusan que la administración de Maritza Concepción Maranto Cepeda cerró sus puertas y detuvo el procedimiento tras manifestarse en consecuencia el 24 de octubre. Es el reconocimiento del sindicato, porque nos quitaron todos los derechos sindicales a los cuales nosotros tenemos derechos. Argumentar que el sindicato ya no existe, que ya desapareció, porque eso era lo que ellos argumentaron con todos los directores. La titular del Coneculta les exigió respeto, solidaridad y buenos modales. Si el lenguaje y la palabra no te dan las posibilidades para dialogar, este no es tu lugar. Los conminó a que se conduzcan de manera respetuosa y conducente, al tiempo que aseguró que el sindicato no ha hecho las cosas bien. Ha habido un acercamiento muy maltrecho, por así decirlo. Sin embargo, hasta el 15 de noviembre, al menos cinco empleados han sido despedidos sin justificación y con amenazas del Coneculta. El pasado lunes, padres de familia del municipio de Venustiano Carranza se manifestaron por el despido del maestro Roberto Sánchez de la Torre, quien se desempeñaba como maestro de danza en la Casa de la Cultura desde hace más de dos décadas. Este martes los afectados tuvieron un primer encuentro en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, pero los representantes del Coneculta se presentaron sin argumentos. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.